Un saludo cordial a todo el auditorio de Enlace México. Isabela, déjame comentarte que quedaron atrás los días de sosiego que aquejumbraban a la población de este país para pasar el júbilo y algarabía que aún prevalece en todo el estado de California luego de la victoria de John Biden y de Kamala Harris. El estado de Colorado no solo aportó 9.163.725 votos a su causa, sino además de ello le dio los 55 votos siendo la entidad que mayor aporta hacia el colegio electoral en Estados Unidos. Aunado esta celebración, la presencia de Kamala Harris, oriunda de la ciudad de Oakland, ex abogada general y senadora como nueva vicepresidenta, representa para California una participación importante en la configuración del nuevo gobierno que, desde la época de Ronald Reagan, no la tenía. Millones de californianos se han volcado a la calle desde el sábado pasado para hacer un gran eco de la victoria de la nueva mancuerna que pone fin a cuatro años de una administración caracterizada, entre otras muchas cosas, por su actitud hostil hacia la población migrante, muy en lo particular la de origen mexicano y centroamericano. Pero un de los puntos fundamentales que dejó esta campaña y que debe ser tomado muy en cuenta para las futuras generaciones de políticos que aspiden alguna posición de elección popular será el voto latino. De acuerdo con la encuesta de American Election e-Pool, el demócrata John Biden obtuvo a nivel nacional el 70% de la votación contra el 27% de Trump. Entre los latinos, los mexicanos fueron los que mayor aportaron a Biden, mientras que Trump obtuvo su mayor soporte en la comunidad cubana y sudamericana. Sin embargo, es importante recordar que a pesar de ese triunfo, no se consiguió el objetivo de lograr el control de ambas cámaras, fundamental para avanzar en los proyectos políticos, ya que el Senado, aún por pequeño margen, sigue en manos de los republicanos y habrá que esperar que las negociaciones tengan un buen final. Informo para Enlace México, Agustín Pradillo, desde Los Ángeles, California.